Bienvenidos a un especial de Flash Informativo, hoy con un pequeño balance del partido Pacto Histórico con una de las líderes de la bancada, la senadora Isabel Zuleta. Senadora, bienvenida a Flash Informativo. Gracias, muy amable por la invitación. Senadora, para empezar expliquémosle un poco a los televidentes cómo toman las decisiones en la bancada. Muchos no saben y piensan que es por orden de lista. ¿Cómo se toman esas decisiones en la bancada? Bueno, primero hay que decir que el Pacto Histórico es una coalición de partidos, no somos un partido. Quiere decir que primero tomamos decisiones al interior de los partidos y después en la coalición. Cada uno de los partidos tiene su propia dinámica, tiene su propio reglamento, tiene sus maneras de organizarse. Entonces no hay una única forma de tomar decisiones. Yo hago parte del Partido Colombia Humana y nosotros tomamos decisiones al interior de nuestra bancada. Tenemos unas vocerías por partido para tomar decisiones aquí en el Congreso, por ejemplo, de los debates que priorizamos como partidos y cuando actuamos como bancada para los temas de votos, para los temas de elecciones, a los cargos de magistrados, de también el Contralor General de la República, pues lo que hacemos son reuniones internas. Previamente debieron haberse tomado las decisiones de partido para poder llevarlas a las decisiones de la bancada. Bueno, yo creo que el mayor reto ha sido que somos muy distintos, que venimos de procedencias muy distintas, que algunos no tenemos experiencia en política, que acabamos de llegar a este mundo de la política electoral, que venimos de movimientos sociales, que dentro de nuestra bancada también hay compañeros y compañeras indígenas, campesinos, que somos además representantes de unas luchas históricas y que un poco las lógicas del Congreso hay que compaginarlas con esas lógicas de las luchas y de los territorios de donde venimos. Esa experiencia que tenemos como luchadores debe coordinarse con la experiencia de los que tienen aquí más experiencia en el Congreso de la República. Ha sido muy difícil el reconocimiento también de esas múltiples experiencias y la coordinación con nuestras agendas ha sido realmente muy compleja. Tenemos unas agendas muy difíciles porque al venir de territorios pues tenemos agendas en los territorios, la bancada del pacto histórico se debe a los territorios, por lo tanto la mayoría estamos en actividades, en regiones muy alejadas del país y entonces encontrar los espacios para reunirnos, para tomar esas decisiones realmente ha sido complejo. Senadora, usted acaba de mencionar que toda la vida no ha tenido mucha relación con la política. ¿Cómo llegó usted a la política? Bueno, yo llego a la política por hacer parte de un movimiento social y ambiental, por liderar una lucha por la defensa de los ríos en Colombia y llego porque realmente esa lucha no ha sido escuchada, porque los temas ambientales no han sido prioritarios en este país y porque entendí que la apuesta del pacto histórico y la apuesta de un gobierno alternativo, de un gobierno del cambio, pues tenía como prioridad en la defensa de los ecosistemas, la defensa de nuestros ríos, la defensa de la naturaleza. Aceptamos este reto como primera vez porque realmente creemos que no tenemos más tiempo, que tenemos que llevar a todos los espacios posibles esa prioridad porque realmente la existencia del ser humano está en riesgo y eso tiene que llegar a ese debate político, a todos los debates que sean necesarios. Un gran reto que ustedes tuvieron fue el tema del fracking. ¿Cómo manejaron el tema del fracking como bancada en este periodo legislativo? Bueno, el compromiso desde campaña fue la prohibición del fracking y yacimientos no convencionales. Fue uno de los primeros proyectos que radicamos en el Congreso de la República. Sin embargo, la construcción de la ponencia en la Comisión Quinta del Senado fue muy compleja, precisamente porque se viene de múltiples intentos por la prohibición del fracking en el país, lo que no había sido posible. Hoy superamos un primer paso, nos dedicamos prácticamente estos cinco meses a encontrar consensos, consensos entre las diferentes bancadas, no solamente la del Pacto Histórico, la del Partido Verde, sino a tener un consenso sobre cuáles son esas técnicas, qué es lo que nosotros los ambientalistas estamos diciendo que perjudica a los ecosistemas. Hay mucha falta de claridad y casi siempre se asume que es desinformación y que quienes estamos en defensa de la naturaleza es porque no estamos informados. O también se dijo, y hubo que superar esa dificultad, de que queríamos afectar a las técnicas tradicionales de explotación de hidrocarburos y que con la prohibición del fracking y los yacimientos no convencionales, pues también íbamos a dificultar que se siguiera explotando como se viene explotando hoy los yacimientos convencionales. Esto no es cierto y un poco aclarar a las bancadas el objetivo de la prohibición de una técnica que hoy no se desarrolla en Colombia fue un objetivo que nos trazamos cada una de las explicaciones, muchas reuniones, reuniones con los otros partidos, reuniones con quienes eran más escépticos de la prohibición, reuniones para la comprensión de por qué la prohibición y ahí hay una discusión de fondo realmente para qué son las legislaciones. ¿Cuál es el objetivo de legislar? Para nosotros la libertad es que se permita a los ciudadanos hacer todo aquello que no perjudica a los demás y lo que debemos prohibir es la lógica y nos debemos orientar de lo que perjudica a todos los ciudadanos, no a unos, no a unos pocos, a los privados, sino a la inmensa mayoría. Eso es lo que consideramos del fracking. Realmente fue una dificultad enorme y que para el próximo periodo del primer semestre del siguiente año sigue siendo un reto llevarlo a plenar. Y hablando precisamente de este tema, veamos la siguiente nota. Tras más de siete horas de discusiones, el proyecto que pretende prohibir la exploración y extracción de yacimientos convencionales y no convencionales en Colombia, conocido como fracking, fue avalado de manera unánime por los congresistas de la Comisión Quinta del Senado. En medio del debate se discutieron dos proposiciones, una respaldada por la bancada de gobierno que pretendía erradicar definitivamente estas prácticas y otra por diferentes colectividades que consistían en restringir esta actividad sin afectar la economía que brinda este sector, imponiéndose este último con bastante mayoría. Este es un logro muy significativo para las organizaciones sociales y ambientales que llevan años trabajando por el no al fracking y por la defensa del ambiente. Sin embargo, ese proyecto que se aprobó deja una puerta abierta a la exploración y explotación de yacimientos no convencionales que implican que quedan en riesgo acuíferos, ecosistemas enteros, territorios, animales, incluso la salud humana. Para todos es sabido que los ingresos del sector minero energético son los que mantienen la inversión social del país, representan el 57% de las exportaciones del país, representan el 40% de la inversión social del país. Y si llegásemos a ese extremo, pues naturalmente causaríamos una lesión grave a los intereses económicos del país. Ahora el proyecto pasará a su segunda discusión en la plenaria del Senado de la República. Vamos a una pausa institucional, pero ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres conectarte con el Congreso del Cambio? Ubica el Canal Congreso en los siguientes cable operadores. DirecTV 139, Movistar 100, Claro 124, ETV 268, Tigo 098, YouTube Canal Congreso. Recuerda que en el Canal Congreso podrás tener información de primera mano con el flash informativo, conocer a los senadores a través de rostros del Congreso y disfrutar de la música y el arte en el Congreso Escultura. Canal Congreso, el Congreso del Cambio. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso Escultura. Todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el Canal del Congreso. ¡Hola amigos! El Granjero llega a las pantallas del Canal Congreso. ¡No se lo pierdan! El Granjero, sábados y domingos a las 11 de la mañana por Canal Congreso. Detrás de una vocación hay una historia por contar. Rostros del Congreso, un espacio para conocer el lado humano del Legislativo. Encuéntralo los sábados a las 7 p.m. por el Canal Congreso. Senadora, ¿qué proyectos e iniciativas se pueden resaltar? Que en estos cinco meses se pudieron aprobar algunos, de pronto otros no. Pero, ¿cuáles usted resaltaría que salieron adelante? Bueno, yo resalto y estamos realmente muy felices de que hayamos podido pasar los cuatro debates de jurisdicción agraria. Es un proyecto de la bancada, del pacto histórico, del gobierno, de este gobierno que se comprometió. Realmente el ministro de Justicia estuvo aquí prácticamente en todas las sesiones, en las audiencias, en todos los debates. Esto es histórico porque nunca había pasado. Nunca habíamos llegado a un cuarto debate con un proyecto que nos permite crear una corte, una corte agraria. ¿Y por qué ese estatus? El estatus que le estamos dando es sumamente importante porque en este momento tenemos que reconocer que gran parte del conflicto armado, de la violencia sociopolítica que se ha tenido en Colombia, es por no tener claridades en los conflictos relacionados con la tierra. Estamos muy ilusionados que hayamos llegado a este momento. También estamos muy ilusionados con los grandes avances que se dieron en materia de protección de los animales. Yo creo que el iniciar ese debate en el Congreso, que hemos visto a quienes consideran que no es un debate importante, que es un debate menor, pues que lo deban asumir. Un poco abrir el debate. No tanto porque hayamos superado o hayamos obtenido los votos. Las audiencias que se dieron en estos primeros meses sobre la exportación de ganado en pie, de animales en pie, fueron de suma importancia. El debate de los ganaderos, la protección de esos animales, sus condiciones de salubridad, las condiciones de los animales de compañía. Por ejemplo, tuvimos unos debates muy fuertes, muy difíciles en si se debe permitir o no que en los centros comerciales haya venta de perros, de gatos, de los animales de compañía, si eso es correcto, si eso tiene que ver con el bienestar animal, si eso tiene que ver con el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Yo creo que hay un avance importante y eso nos hace más humanos. Y lo resalto porque es lo que necesitamos en Colombia. Para reducir esos niveles de violencia debemos recordar esa humanidad, esa fraternidad, esa necesidad de reconocer a los seres vivos. Y eso pasa un poco por estos debates que, aunque han sido difíciles, pues los hemos asumido. Y yo estoy muy contenta con que se hayan abierto esas posibilidades en el Congreso. Senadora, ahí por el otro lado está la Correa de Toros, que finalmente está ahí tambaleando. ¿Es tradición, costumbre, se debe quitar? ¿Usted qué opina? Bueno, definitivamente debe eliminarse las posibilidades de las corridas de toros. No sé por qué se argumenta con el enfoque de que es una cultura. Cultura es aquello que nos identifica. Cultura no es solo una tradición, es decir, lo que hemos hecho por muchos años. Y no quiere decir que porque lo hayamos hecho por muchos años esté bien. No se puede asociar la cultura a lo que es correcto. Y ese ha sido un error para tratar de continuar con estas prácticas, estas prácticas que realmente lo único que hacen es degradarnos como seres humanos. No solo es el enfoque animalista, y es decir, qué condiciones deben tener esos animales, cuál es la muerte digna para los animales. Si es correcto entonces, y pudiésemos comparar el coleo, una práctica de muchos territorios en Colombia, con el toreo, no es lo mismo. No es lo mismo en términos de esos derechos que tienen los animales, de la agresividad, de la violencia, de la sangre y de lo que ocurre. Este proyecto es sumamente importante y venimos en un debate, también como el fracking, se ha intentado en muchas ocasiones, lamentablemente no hemos podido avanzar en ese proyecto, pero para nosotros es sumamente importante que se esté dando la discusión. Los antitaurinos llevamos décadas insistiendo en que no es una raza, así como los gallos de pelea no son una raza, y entonces habría que proteger una genética específica. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos modificamos esa genética. Y eso es lamentable, porque nadie quisiera que te modifiquen, que te cambien lo que eres, que cambie tu cabello, que cambien tus formas. Eso es lo que somos. Pues nosotros nos hemos atrevido a hacer eso con los perros, nos hemos atrevido a hacer eso con tantos otros animales. Por lo tanto, esa discusión también tenemos que darla con el enfoque humano. Quisiéramos que nos modificaran a nosotros mismos. ¿Es eso lo que defendemos? Cuando hay algunos que dicen eso es una raza específica que no sirve para otra cosa, la pregunta es, ¿eso es ético que le hayamos hecho eso a un animal? ¿Es ético? ¿Deberíamos entonces conservar esas prácticas? Bueno, aquí se dio esa discusión. Bueno, algunos decían que se iban a quedar sin comida mucho. Yo recuerdo que en Antioquia la bancada conservadora, y fueron los conservadores, no los alternativos. Fue el partido conservador el que tuvo el primer concejal en la ciudad de Medellín. Y después fue a la asamblea departamental, que fue una persona que quedó en una silla de ruedas por una corrida de toros. Y que quedó realmente conmovido con entender lo que pasa en esas corridas de toros. No han sido solo la bancada alternativa, no han sido solo los partidos, digamos que no son tradicionales, no han sido los partidos tradicionales que también han dado una discusión sobre la protección de los animales, y específicamente en una región tan conservadora como la antioqueña, donde yo vengo, han liderado también esa lucha antitaurina. O sea, yo creo que hay mucho por avanzar, y si han avanzado ellos, pues también esperaríamos que otras bancadas que no nos acompañaron con su voto en la próxima legislatura, tengan la certeza que vamos a volver a erradicar el proyecto y lo vamos a volver a intentar. Y hablando precisamente de este tema, veamos la siguiente nota. Con 50 votos a favor y 4 en contra, se aprobó en el Senado ley que prohíbe progresivamente las corridas de toros. La senadora Andrea Padilla lideró y sacó adelante esta proposición por la vida de los animales. El proyecto sigue tal como venía, sacamos las peleas de gallos, fue el elemento de negociación, se mantiene la prohibición progresiva de las corridas de toros, que dentro de tres años tendrían que quedar definitivamente desaparecidas en el país. Y en ese periodo de transición, en esos tres años, tienen que hacerse sin matar al animal, sin instrumentos cortopunzantes, prohibiendo la entrada de menores de edad, sin el consumo de bebidas embriagantes. El presidente del Senado, Roy Barrera, celebró la aprobación de este proyecto e instó a los integrantes del legislativo a hacer presencia en el recinto para la votación, además de expresar la importancia de defender la vida y evolucionar como humanos. Yo podría suscribir cada una de sus palabras, senadora Andrea Padilla, y le agradezco su tesón, su compromiso con la vida, con la vida de todas las especies. Yuval Noah Harari nos acusa con razón de lo que llama él el especiesismo, que considera que la única especie que vale la pena defender es la especie humana. Y nos olvidamos que los humanos somos la especie más depredadora de la historia del planeta. El Centro Democrático lideró la oposición y plantearon que se morigeraran los espectáculos crueles. Yo no soy amante de las corridas de toros, ni asisto a corralejas, ni me gustan las peleas de toros, de gallos. Y adoro los animales. Pero también soy consciente, señor presidente, de que los gustos propios no son susceptibles de volverse los gustos de todo el mundo. Y que un Estado que empieza a meterse a la casa para decirnos qué cosas nos tienen que gustar y qué cosas no, es un Estado muy atrabiliario y un Estado que irrespeta la libertad ciudadana. La iniciativa ya cumplió dos de los cuatro debates que debe tener el desmonte de las corridas de toros en Colombia, el cual será gradual en un plazo de tres años. Vamos a una pausa institucional, pero ya regresamos. ¿Conoces la relación entre el arte y la política? Descubre los diferentes puntos de vista de nuestros artistas y su trayectoria en el Congreso Escultura. Todos los sábados a las 11 y 30 de la mañana, con repetición los domingos a las 3 de la tarde por el Canal del Congreso. ¡Hola amigos! El Granjero llega a las pantallas del Canal Congreso. ¡No se lo pierdan! El Granjero, sábados y domingos a las 11 de la mañana por Canal Congreso. Detrás de una vocación hay una historia por contar. Rostros del Congreso, un espacio para conocer el lado humano del legislativo. Encuéntralo los sábados a las 7 p.m. por el Canal Congreso. Senadora, ¿cuándo empezó este amor por los animales? ¿Cuándo nos asumimos como animales? ¿Cuándo reconocemos que también somos animales y que los animales dependemos de un ecosistema? Todo ambientalista es animalista. Lamentablemente, no todo animalista es ambientalista. Senadora, otro tema bastante polémico, se podría decir, fue el tema de la paz total. Unos de acuerdo, otros no tan de acuerdo, por las prácticas, etc. ¿Para usted qué es la paz total? Bueno, la paz total implica un proyecto de país, un proyecto y un derecho, además. Nosotros, los colombianos, no podemos renunciar al derecho que tenemos a vivir en paz. Vivir en paz implica que se nos den garantías para la vida, para la integridad física, implica que podamos tener un proyecto futuro. Vivir en la incertidumbre de la inseguridad, de la posibilidad de morir todos los días. Porque no hay condiciones en gran parte del territorio nacional. Porque en gran parte del territorio nacional hemos sido desplazados. Más de 8 millones de víctimas tiene nuestro país. Y eso es de las cifras más aterradoras en el mundo. No solo en Latinoamérica, en el mundo. Tenemos uno de los países con el mayor número de desaparición. Nosotros en el país tenemos más de 110 mil desaparecidos. La paz total implica verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Implica el diálogo con los actores al margen de la ley. Implica el diálogo no solo con los que tienen estatus político, con esos grupos al margen de la ley que tienen un estatus político de rebelión, sino con los que no lo tienen. Con las bandas criminales, con el crimen organizado transnacional, con la necesidad de que se garantice por parte del Estado que el uso de las armas está en su potestad, no en cualquiera. No que cualquiera puede tener un arma y te puede matar y te puede quitar la vida. Eso es la paz total. La paz total no pasa solo por entonces haber llegado a unos acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC, sino que nos falta llegar a unos acuerdos de paz con el ELN, sino que nos falta reconocer el error en la estrategia, en esta nación, de decir que entonces por la captura de los jefes paramilitares se acababa el paramilitarismo. Eso fue un error. Hemos pasado de error en error, de fracaso en fracaso. Pero pese a esos fracasos, la paz total implica que no renunciamos a la esperanza de vivir en paz, que los colombianos necesitamos vivir en paz y vivir en paz es también las posibilidades de desarrollar la economía. No hay economía. ¿Nosotros por qué estamos en estos niveles de pobreza? Y es que ¿quién va a invertir en esos territorios abandonados donde están sembrados de minas antipersonales? Por supuesto que no. Entonces, para mí la paz total es que se pueda ver integralmente todas las aristas que tiene en este país la conflictividad y la violencia sociopolítica. Senadora, y cambiando de tema, la mujer en la vida política, porque, se lo confieso, me identifica, me identifica tenerla en el Congreso como mujer y siento que a muchas mujeres nos pasa que nos sentimos orgullosas de ver otras mujeres que allá nos están representando. Pero aún falta, aún falta y ¿creería usted que falta todavía más representación de la mujer en la política? Definitivamente, somos muy poquitas. Somos muy pocas y tenemos que ser tan fuertes para que no se note que somos tan pocas. Y tenemos que recibir tanta violencia política que no está bien y que se debería superar. Nosotras no tenemos ni las compañeras que son de derecha, ni las que son de centro, ni las de izquierda, ninguna de nuestras posturas políticas no tendrían por qué ser foco de la agresividad. No lo son para muchos de los hombres. A nosotras nos persiguen de manera específica por nuestra condición de mujer. La vida política para una mujer es muy difícil porque estamos sometidas incluso a nuestra vida privada. Nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de peinarnos, nuestra forma de caminar, nuestros postulados políticos tienen una violencia dirigida y eso hace que muchas mujeres no quieran participar en la vida política. Y nos lo dicen frecuentemente, hace poco Paloma Valencia lo decía, muchas niñas le decían, yo no quisiera participar, ser como usted, no porque no quiera estar allá, sino porque no soportaría la violencia que ella tiene que soportar. Y yo, de otro lado de la política, también he tenido que soportar una persecución y muchísima violencia. No tendría por qué ser así. Claro, muchas mujeres no se atreven a estar en estos escenarios porque su vida privada se ve afectada, sus relaciones interpersonales. No está bien que estén buscando decir que yo soy una mala persona por el hecho de querer participar o por que me oponga a la política mineroenergética de este país y porque quiera transformarla y entonces porque eso toque unos intereses específicos. Tendría que ser un hombre, ingeniero, que pueda hablar de esos temas duros, que esté en una comisión compleja como es la Comisión Quinta. No es fácil ser mujer y menos ser mujer en la vida política y menos tratar los temas en los que nosotros nos hemos metido. Las mujeres que nos hemos dedicado a los temas ambientales, las mujeres que nos hemos dedicado a los temas petroleros, a los temas mineros, casi que no nos dan espacio, nos cierran los espacios. Y eso se nota fácilmente con la pregunta que me haces ¿por qué? Cuando nosotras hablamos, nadie escucha, muy pocos escuchan. Cuando un hombre habla, se le escucha con mayor facilidad. Nuestra voz no tiene el mismo estatus que tiene la de los hombres y por eso tenemos que seguir trabajando fuertemente a pesar de la agresividad que recibimos todos los días. ¿Cómo se está trabajando en mejorar esa participación de la mujer en el Congreso, senadora? Bueno, yo creo que el pacto histórico es el ejemplo de que es posible. Nosotros y nosotros no necesitamos que cambiara o la reforma política o que tuviésemos ya una reforma política o que tuviésemos una legislación que le permitiera a los partidos tener mayor inclusión de las mujeres. El pacto histórico tomó una decisión histórica en este país y demostró que sí es posible. ¿Cómo? Con nuestra lista paritaria y cremallera. Si no, seríamos muchas menos aquí. No tendría yo la oportunidad de haber llegado al Congreso de la República como activista, como líder social y comunitaria si no hubiese sido por la lista cerrada, si no hubiese sido por la lista cremallera. ¿Por qué? Porque nos dejaban al final muchas propuestas políticas tuve de muchos otros partidos. ¿Y para qué? Para ser el relleno de esa lista. Pues las mujeres no somos ningún relleno. Tenemos una voz propia, tenemos unas luchas históricas, tenemos una dignidad. Por lo tanto, se necesita que los demás partidos cojan ejemplo del pacto histórico y que sea cada vez más las listas paritarias y cremallera. Que no nos dejen a las mujeres y que las mujeres no permitamos tampoco que nos dejen en ese lugar para ser relleno. Senadora, y ya para terminar, ¿qué retos se enfrenta ahorita el otro año en la bancada del pacto histórico? Bueno, primero, el gran reto de los debates que dejamos iniciados en primer debate, los debates que se van a plenaria, los debates que vienen de Cámara, que también están ahí pendientes, proyectos enormes como la reforma a la salud. Es un proyecto de nuestra bancada, es un proyecto que inicia con un debate de control político de la oposición aquí en el Senado de la República, a nuestra ministra de Salud, un debate sumamente interesante. También tenemos la reforma al Código Minero, la reforma al Código Minero es un gran debate nacional. Nuestra Ley de Minerías implica una revisión de todos nuestros minerales, de lo que conocemos, de lo que desconocemos, también de la criminalización y la persecución que se ha dado a nuestros mineros ancestrales, artesanales, de esa exclusión de una gran población en nuestro país y nos enfrentamos también a, esperamos pasarlo prontamente a la reforma al Código Electoral. Es una reforma muy polémica también que se está trabajando fuerte en ello, la reforma política también que debe ser primero, por supuesto, la reforma al Código Electoral. Es una reforma que a mí me parece, si ustedes vieron los primeros debates en la transmisión por el canal del Congreso, que nada había generado tanta pasión como esa reforma política. Yo no había visto sobre todo a los hombres sacar tanto ánimo para defender a sus partidos, es una reforma que genera pasión, bueno, sobre todo en quienes se han dedicado por muchos años a estos temas de la vida política electoral. Senadora, y si nos regala ya ahorita fiestas decembrinas, Navidad, fin de año, un saludo para los televidentes de fin de año y Navidad. Bueno, un saludo muy especial decirles que en estas épocas debemos encontrarnos con nuestros seres queridos, debemos además hacer una pausa, las pausas siempre son importantes y retomar con mayor fuerza el próximo año. Muchas gracias, senadora. Y bueno, hemos llegado al final de este especial, un pequeño balance para que usted, televidente, esté enterado de todo lo que pasó en la bancada del pacto histórico en este periodo legislativo. Muchas gracias. 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 Gracias.